Están aquí los 9-6 en Guardia Nacional, pasaron a pedir el caucho, ya van de retorno allá para el crucero. Policías y civiles armados se enfrentaron a balazos este jueves por la tarde en la región de Villa Madero, en Michoacán, aunque hay heridos se desconoce cuántos y a qué grupo pertenecen. De acuerdo con la información difundida por medios locales, lo anterior tuvo lugar sobre la carretera Tacámbaro, Carácuaro, a la altura del crucero denominado Laguna Seca. Algunas versiones precisan que el choque entre la autoridad y los presuntos criminales se dio más precisamente cerca de la localidad de Mesa de los Cardos. El ataque, presuntamente, habría ocurrido cuando los policías realizaban un recorrido de vigilancia en dicha comunidad cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados. Elementos de la Policía Municipal de Villa Madero y Acuicio se movilizaron a la zona para apoyar a sus compañeros, mientras que unidades de paramédicos auxiliaron a los heridos. Oficiales de la Guardia Civil, Nacional, de la Fiscalía General del Estado, y militares se encuentran también en el lugar. Gracias por ver el video.